Hola, hoy vengo a hablaros del punto número 2 de la normativa por la que se renuevan los conciertos educativos. Todo colegio privado que quiera acogerse a esta renovación, este punto número 2 dice que debe escolarizar a población escolar de condiciones socioeconómicas desfavorables. Aquí en Aragón esos datos los podemos tener, puesto que la orden de becas de comedor, que son ayudas económicas que se dan a alumnado en condiciones socioeconómicas desfavorables, nos puede dar todos los datos de todos los alumnos becados en cada centro educativo. Claro, yo me imagino entonces a la consejera de educación, así pues como es consejera de educación, pues ahí en la consejería haciendo matemáticas y sacando los porcentajes de los alumnos becados en cada uno de los colegios. Y poder valorar las diferencias para este proceso de renovación de los conciertos y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y así, pues podemos estar viendo y como así reflejan los datos, que por ejemplo, un colegio público en una zona de escolarización, pues tiene el 54% de alumnos becados y en cambio el colegio de enfrente, casualmente concertado, solamente tiene un 5%. Es deber de la consejería velar por una planificación educativa que sobre todo, en la que sobre todo prime la equidad y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado escolarizado en Aragón. Eso es lo lógico, ¿verdad? Vamos a ver, cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones, está claro que no podemos caer en debates falsos, se necesita tomar decisiones sin apriorismos, tomar decisiones desde luego que no consistan en confrontar unos centros con otros públicos y concertados. Se trata de una visión muchísimo más global. Además, os voy a decir también una cosa, desde luego el PSOE, desde que el mundo es mundo, que ya estábamos, nosotros ya apostábamos y hemos hablado siempre de la igualdad de oportunidades, de la equidad y, por supuesto, de la cohesión social. Entonces, a mí esto me toca la fibra y yo, personalmente, porque lo estoy viendo, estoy viendo esas diferencias, esas diferencias, pues voy a llamar personalmente a este colegio. Entonces, ¿qué llamo, eh? Hola, si me pueden poner con el titular del colegio, que está en sus cosas de la fundación. No, 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 pues dile que se ponga, que soy la consejera de Educación, gracias. Hola, mira, ya verás que estamos, como bien sabes, ya que hemos recibido tu solicitud en pleno proceso de renovación de conciertos educativos y, claro, pues yo estoy viendo una desproporción en cuanto al alumnado becado por condiciones socioeconómicas desfavorables, punto por el cual debéis tener para poder concederos el concierto educativo y, la verdad, es que no, no sé, de una desproporción con el colegio de enfrente, pues muy exagerada, las cuotas, las cuotas, pero qué cuotas, si la educación es gratuita. Ah, ah, las cuotas voluntarias, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De voluntariamente, ¿qué pagan las familias? 42 euros por hijo, pero voluntariamente, me lo estás diciendo, ¿no? O sea, ponlo en la web, que son cuotas voluntarias. No, no, o sea, transparencia, ¿eh? Mira que ahora voy a la web y como no esté puesto, vamos, aquí sí que me voy a poner seria y me enfado, ¿eh? Y me enfado. Vale, 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 muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, me está hablando de unas cuotas, unas cuotas que son voluntarias, como su propio nombre indica. Entonces, a ver, esto desde luego no puede ser un mecanismo segregador, ¿no? Nunca una cuota voluntaria puede ser un mecanismo segregador. Entonces, pues estamos hablando de diferencias, que no es desigualdad educativa, son unas diferencias. ¿Y qué puede pasar? Pues que, pues por diferentes factores, que pueden ser, pues mira, muy claramente, pues puede ser que una tipología de alumnado, porque yo no digo alumnado pobre, ¿eh? Que una tipología de alumnado, pues por gustos, ¿no? Pues porque coge y va al público, pues porque la fachada es amarilla. Y otra tipología de alumnado, pues resulta que le gusta la fachada azul del colegio concertado y va al concertado. Y luego también puede pasar, porque yo paso todos los jueves y viernes de pleno por esa calle, con el coche oficial, y puede ser, pues, pues que una tipología del alumnado le gusta más, pues, que le dé el sol. Y por la mañana, pues, colegio público, que le gusta más que una tipología de alumnado vaya al concertado porque le gusta más el sol por la tarde. Pues es que eso es lo que sucede. Entonces, yo la verdad es que no veo aquí motivos, porque yo es que sigo, voy allí, mirando, renovando, ¿no? Y voy viendo y yo no encuentro ningún obstáculo para no poder estar hablando de una renovación casi automática de todos los conciertos educativos. No sé qué empeño tienen los demás.